Esta semana en Antena B, la nueva marcación a 10 dígitos, altas y bajas, en la frontera con Estados Unidos, un corredor hace arte con sus rutas y un niño vive una aventura en el aeropuerto. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su noticiero Antena B, que todo capta y usted lo ve. El 3 de agosto entra en vigor aquí en México la marcación de 10 dígitos, lo que significa que solamente tendrás que marcar 10 números para comunicarte a cualquier parte de la República Mexicana. No importa que quieras hablar a Tijuana, a Mérida, o de Tijuana a Mérida, o de Mérida a Tijuana, bueno, no importa, solo tienes que marcar 10 dígitos. Desaparecen el 01, el 044 y el 045. De esta manera podrás ahorrarte que tu tía te esté preguntando. Oye, hijito, si quiero hablarle a tu madrina, la chiquis de Moroleón, es 0145 o 045465 o... Y tú le respondes, ay tío, ninguno de los dos, porque eso que tiene en la mano es una calculadora. Esta semana los arquitectos estadounidenses Ronald Rael y Virginia San Fratello instalaron unos sube y baja en la frontera entre Chihuahua y Nuevo México. El objetivo de la actividad es buscar un acto de equilibrio y divertirse en la frontera. En redes sociales fueron compartidas imágenes de cómo niños mexicanos y estadounidenses disfrutan un alegre momento jugando cada quien en su lado de la frontera. Yo creo que esta pequeña obra de arte debería de llamarse el dólar, porque ese sí, sube y baja, sube y baja. En otras noticias, se informó que un corredor estadounidense aprovechó las aplicaciones de monitoreo deportivo para generar retratos mientras corría en la ciudad de San Francisco. Por ejemplo, ha hecho una rosa, la lengua de los Rolling Stones y hasta un pie. En los últimos cuatro años, el corredor Lenny Mogam literalmente ha convertido las rutas de su ejercicio en arte. Y para su ilustración más reciente, corrió más de 45 kilómetros y fue nada más y nada menos que Frida Kahlo. ¡Uy! ¡Esperen! ¡Me está llegando información de que Lenny Mogam terminó su última creación! ¡Chequen esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Soy yo! ¡Está padrísimo! Fíjense que yo también intenté hacer lo mismo que Lenny y este fue el resultado. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, es que, pues, como que no tengo mucha condición física. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la nota curiosa de la semana sucedió en el aeropuerto de Atlanta, en Estados Unidos, cuando un niño de dos años aprovechó un descuido de su mamá y se metió a la banda donde pasan las maletas y ahí comenzó toda una aventura para recuperarlo. ¡Ja, ja, ja! Miren, el niño atravesó todos los rincones del aeropuerto hasta que la máquina de seguridad detectó un problema y envió al pequeño a la ruta de equipaje que necesita revisión adicional y ahí fue rescatado por las autoridades. ¡Ja, ja, ja, ja! No se preocupen, el niño se encuentra bien y cuando le preguntaron por qué lo hizo, contestó ¡Pues es que en el fútbol me dicen que soy muy maleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno estuvo esto! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!